Venimos 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 Y ahora te llamo Bailador Para que muevas los pies Y ahora te llamo Bailador Para que muevas los pies Y ahora te llamo Bailador Para que muevas los pies Y ahora te llamo Bailador Para que muevas los pies Y ahora te llamo Bailador Para que muevas los pies Oiga No dejes pa' mañana Y venga Y póngase a gozar Y ahora te llamo Bailador Para que muevas los pies Bailador La orquesta Son mi sabor Y Frankie Vázquez Como diría tu guatagano Bailador Bailador Yo te pongo a quarechar Bueno Que sabe la maña Y sabe tempe Yo te pongo a quarechar Bailador Rumbero Yo te pongo a quarechar Oiga Mire Vea Y de Cali, Colombia Hasta Nueva York Yo te traigo la rumba buena Yo te pongo a guarachar La próxima que está muy enrico Cien bocho de corriente para play Yo te pongo a guarachar Pal bailado rumbero Yo te pongo a guarachar Es que la rumba está buena Yo vengo pero a mi yo Yo te pongo a guarachar Pal bailado rumbero Yo te pongo a guarachar 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 Pal bailado rumbero Yo te pongo a guarachar Yo te pongo a guarachar Pal bailado rumbero Yo te pongo a guarachar Ahora sí que se ha vuelto La buena es la cosa Yo te pongo a guarachar Yo te pongo a guarachar Yo te pongo a guarachar Son y sabor franquillo a que Pa que vacile mi bebe Yo te pongo a guarachar La rumba te traemos Para todo aquel bailador Yo te pongo a guarachar 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 Yo te pongo a guarachar